Este viernes cerramos la semana con la confirmación y el trailer oficial de Resident Evil 6. Ayer Capcom anunció el desarrollo de esta sexta versión para Xbox 360 y PlayStation 3, la cual estará lista el próximo 20 de noviembre de este año. Una versión de PC también estará disponible posteriormente. Sobre la historia, 10 años han pasado desde el incidente de Raccoon City y el presidente de los Estados Unidos ha decidido revelar la verdad detrás de los sucesos que se llevaron a cabo en esa ciudad, sabiendo que no podrá frenar el resurgimiento de la actividad bioterrorista. Leon S. Kennedy, amigo personal del presidente y sobreviviente de Raccoon City, se verá obligado a enfrentarse a un presidente transformado más allá del reconocimiento por un ataque terrorista y tendrá que tomar la decisión más difícil de su vida. Al mismo tiempo, el miembro de la alianza en contra del bioterrorismo, Chris Redfield, llega a China bajo la amenaza de un ataque bioterrorista. Con ningún país a salvo de estos ataques y brotes, toda la población mundial está unida por un temor común de que no hay esperanza. Por primera vez en la franquicia, Leon y Chris se unen para enfrentar esta amenaza en donde estarán acompañados por nuevos personajes, cada uno con su propia perspectiva y participación en esta experiencia de terror implacable promulgada en una escala global. Con esto cerramos el bloque de la semana. Mi nombre es Mario Lozano y los espero el lunes para las noticias. No, 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 no me just my blood. Well, the world can have it. As long as someone ponies up the dough. After what she's done to us, how many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!